Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Incidente de avión militar deja 12 fallecidos. Dos personas fueron rescatadas con vida. El incidente se dio a malas condiciones meteorológicas. 12 personas perdieron la vida al colisionar un avión militar, que transportaba un importante personaje, declaró un portavoz de la Junta Militar. Dos personas pudieron ser rescatadas con vida del avión, que transportaba en total 14 personas, 8 pasajeros y 6 tripulantes. El avión despegó desde el aeropuerto. Las comunicaciones se perdieron cuando el aparato se encontraba a 400 metros de una planta metalúrgica, cercana del aeropuerto de Mandalay. Los incidentes aéreos son relativamente frecuentes en Birmania, debido a la falta de financiación en el sector de la aviación. Este hecho es realmente lamentable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.